Es un momento de hablar por la paz mundial De volver atrás, el pasado será anuncial Quiero improvisar por las juventudes y nuevas generaciones Por alimentar el ego a las tristes naciones Que no queda más que reventar instrumentales Vengo por la seguridad de los planos banales Vengo por la decadencia de la paz Por la justicia divina que algún día llegará Yo sé, yo sé, la paz se esperará Se va a luchar por, por polígrafo y algo más Porque la paz se levanta con alma y pluma Los versos que estrujan la penumbra taciturna Puedo ver el dolor del mundo reflejado en tus ojos Puedo ver el trastorno de la paz alumbrando los cerrojos No tengo la inconsistencia, tengo la paz y la incongruencia Tengo la justicia divina de tu verso en tu ausencia Acuérdate de la paz, la paz mental Es más importante que toda la faceta, faceta de lo banal Entiéndelo como es más importante el espíritu Que la juventud, la virtud, toda esa multitud Se va a acabar su límito, se los va a acabar el ego Es una decresencia, dilego a las sustancias que no creo Es un minuto por la paz que yo verá Me despido, WP llega para hacer justicia a los demás